Era el momento perfecto para venir e intentar conseguir algo grande con este escudo, la jugadora Ruth García aseguró este jueves durante su presentación como nueva futbolista del Levante que es el momento perfecto para regresar al club valenciano cinco años después y conseguir algo muy grande y bonito en Valencia. El Levante a nivel profesional me dio a conocer que aquí he crecido como futbolista. Era el momento perfecto para venir e intentar conseguir algo muy bonito y muy grande con este escudo, dijo Ruth durante su presentación. Estoy muy ilusionada por toda la apuesta que se está haciendo y la confianza que depositan año tras año en esta sección. Vuelvo a casa como si no me hubiera ido, insistió. La jugadora valenciana llegó por primera vez al Levante en 2004 procedente del CD Campo Robles y se marchó al Barcelona en 2013. Ruth García explicó que el hecho de coincidir de nuevo con jugadores como Buceta o Alarilla provoca que su regreso haya sido más fácil y destacó su compromiso diario. Mi compromiso, mi responsabilidad y mi defensa a estos colores van a ser cien por cien. Vengo aquí con la mentalidad de aportar todo lo que sea a un grupo que tiene nuevas incorporaciones, gente con la cual ya he trabajado y coincidido como Alarilla, Sonia, Buceta o Nerea. Parece que no me hubiese ido, se finalizó. Gracias. Gracias. Gracias.